Música Estoy vacío, no siento nada, no tengo ganas de cantar ya estoy Cantando, me da pereza abrir la boca para decir lo mismo que dijeron tantos Que tontería, cantaría el mundo pidiendo amor y que haya paz en todas partes Si nadie escucha lo que decimos, lo que pedimos verso a verso los cantantes Hoy estoy canto solo por cantar, sin un motivo de preocupación Que los problemas son de cada cual, y cada cual ya tiene su canción Hoy canto solamente por cantar, cantar aunque me duele el corazón Me da lo mismo el río que va, mejor destruye el frío y el calor Estoy vacío, no siento nada, no tengo ganas ni de hablar y estoy Cantando, me da pereza abrir la boca para decir lo mismo que dijeron tantos La gente quiere oír canciones para olvidarse del dolor de nuestra tierra De nada sirven las ilusiones, si una canción jamás podrá parar la guerra Por eso hoy canto solo por cantar, sin un motivo de preocupación Que los problemas son de cada cual, y cada cual ya tiene su canción Hoy canto solo por cantar, cantar aunque me duele el corazón Me da lo mismo el río que la mar, el dolor del suelo, el frío y el calor Hoy canto solo por cantar, sin un motivo de preocupación Que los problemas son de cada cual, y cada cual ya tiene su canción Hoy canto solamente por cantar, cantar aunque me duele el corazón Me da lo mismo el frío que la mar, el dolor del suelo, el frío y el calor Hoy canto solo por cantar, cantar porque de todas 모양as